...a quienes eligió Peters en ganadores de los duelos y cómo se preparan para esta nueva etapa. Mirá, hoy se cierra la primera ronda de este cuadrangular. Estos tres días de cuadrangular fueron muy intensos. Yo creo que para mí a nivel personal fui creciendo desde el primer día al día de hoy. Está delicioso. Me parece que está todo muy acertado, muy equilibrado. Ya ahora se encaminó, ya está mejor. ¿Cómo con esto? Paolo tiene cuatro. Es un punto abajo de Dana, cosa que está ahí, está muy cerca. Creo que la estoy media ahí empatada con Paolo. Así que tratar de ganar los tres duelos que me quedan. Me encanta. Sí, tenía miedo porque me la jugué grande, pero bueno. Me parece que... Me queda muy bien la chaqueta de cocineros a ambos. Gracias, Cris. Santiago ganó todos los duelos. Mirá, ahí está. No se relaja nunca. Va siempre a fondo. Yo me veo en la final, como sea. Más allá de que gano o no gane, si gano me va a hacer adelantar lo que yo estoy pensando en mi cabeza. Lo que quiero hacer, si gano, es acelerar los trámites para pagarme la carrera de chef, que es lo que nunca tuve al alcance para poder hacerlo. Ian sigue en cero. Ian, respirame profundo. Tiene todo para hacer las cosas bien. Entonces, ahora se tiene que relajar. Yo lo entiendo. Él está dando toda la fuerza que tiene. Hoy dio todo. Estoy reorgullosa de Ian. Tiene todas las ganas. Va a salir. Ya salió adelante. O sea, esto es algo que dura, no sé, tres meses. Y él llevó los tres meses. Eso es lo que tiene que valorar. Bueno, ahí veíamos también, por supuesto, que en estas instancias mucha emoción. Por un lado veíamos que Santi tuvo un desempeño impecable en la primera ronda. Ganó todos sus duelos. Y por el otro lado lo veíamos a Ian, Ian, mi amor. También se emociona. Se emociona. Todavía no logró ganar ningún tenedor dorado. Esto está recién arrancando. ¿Qué es lo que te emociona, Ian? ¿Qué es lo que te pone así? ¿Estás angustiado? No, 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 no. En el momento, en el momento que estamos viviendo. La presión, la tensión, los nervios. Sí. Y las palabras de Rocío, me imagino también, ¿no? Rocío, que fue elegida como su asistente. Vení, Ro, acercate un segundito. Quiero dejar de llorar y no puedo, ¿eh? Es difícil. Están los dos, están los dos muy emocionados. Y vida, preciosa. Y sí, claro. Cuando hablabas ahí, recién veíamos en el tape, que además se lo habrás dicho mucho a Ian, esto de que tiene que valorar haber llegado hasta acá. Y sí, lo que pasa es que es difícil, ¿viste? Ahora que lo escucho también, que se quiere pagar la carrera, ¿viste? Es como saco todas las monedas que tengo. Tomá, tomá. Vamos a ayudar ahí. Pero bueno, yo creo que se le va a dar. Nada, y mirá, te digo, se lo pago yo cuando ahora, cuando me voy de acá lo anoto en una escuela, no sé. Pero bueno, se le va a dar eso. Así que hoy tenemos que cocinar tranquilos para dejar lo mejor posible acá en el programa. Y ese sueño que ya lo he hecho. Eso de cocinar tranquilos se lo transmitiste a Ian. Y ayer hablamos dos horas acá afuera. Así que esperemos que sirva para algo hoy. Nada, es cambiar un poco la actitud. O sea, con estar siempre para adelante, o sea, adelante sobre de él incluso, porque está ya pensando, no se da cuenta ayer que desde el minuto tres que dijeron tiempo de cocinar ya estaba sacado. Me decía, pero yo no llegaba. Si recién empezabas, ¿cómo que no llegaba? Claro. Entonces, nada, para que no lo tengan como el loco de los cuchillos, nada más que para eso, para que puedan entregar bien. Sabemos, sabemos que no sos el loco de los cuchillos, Ian. Sabemos también que sos muy chiquito. Entonces, manejar esos nervios y la personalidad cuesta un poco más. ¿Entendiste que es importante para vos y para poder disfrutar también de este proceso que estés un poco más tranquilo? Sí, sí. Lo más importante es saber que tengo un ayudante en mi banca y eso te da más ganas. Tenés un ayudante que te banca que está acá, pero además tenés compañeros que te bancan y hay un gran equipo acá que te banca también. A vos y a cada uno de ustedes. Todos queremos que a todos les vaya bien, pero por sobre todas las cosas, que disfruten, que disfruten de este proceso, de esta experiencia y que todos lograron llegar hasta acá. Y todavía tiene chances. O sea, estamos hablando de la tenés, pero hoy la tenés que romper y hay chances. Es como le digo, es la angustia nomás del sacrificio y que no se hagan las cosas, ¿viste? Pero hoy se puede. Hay que seguir ahí. Dale. Queda entre días. Pasó solo la primera ronda. Vamos. Queda la segunda, completa. Hay un montón por cocinar y todo puede pasar.